en tres grupos para que no venga el montón de un saque y el sábado vamos a hacer práctica a ver cómo nos va con la programación bueno, vamos a seguir entonces con el tema bien vamos a pues ahora vamos a ver espero que todos hayan impreso acuérdense que finalizado el curso me tienen que presentar un texto hecho por ustedes fusionando lo que damos aquí y lo que está escrito acá si no, no van a aprobar el curso o sea, que vayan haciendo el texto por día si no, están haciendo el último día periodo de prearco bien cuando tenemos un fusible periodo de prearco significa que ya la corriente significa que ya la corriente de falla está pasando por el elemento fusible entonces la corriente ahí ahí ya está pasando ya está pasando entonces en esa parte yo tengo el tiempo de prearco la corriente la corriente ya está pasando es una corriente obviamente por encima de la nominal pero por debajo del punto de fusión fusión es cuando se funde y se suelta y actúa digamos protegiendo vamos a leer acá después yo lo voy a escribir como como lo como lo entiendo yo el concepto dice cuando la corriente fluye a través del fusible es menor que la mínima corriente de fusión se incrementa la temperatura aquí lo que debería poner es cuando y cuando la corriente falla circula por el fusible y le falla cuando la corriente le falla lo que pasa es que aquí ya lo dan como que todos sabemos cuando la corriente que fluye a través del fusible es menor que la mínima corriente de fusión la mínima corriente de fusión se denomina y y y y y y y y corriente mínima de fusión se incrementa la temperatura hasta que se establece un régimen térmico estacionario ya habíamos dicho que cuando la corriente de falla está pasando es imposible es imposible es imposible esto tiene un régimen estacionario régimen estacionario es cuando acá lo dice clarito cuando se incrementa la temperatura hasta que se establece un régimen térmico estacionario esto que significa donde el calor generado por efecto Joule en el elemento es exactamente balanceado con el calor disipado a la interior ok fíjense que tenemos en el texto un dibujo donde este tubo fenolite se contaba en un tubo este es un tubo fenolite son resinas de fenol o sea el elemento por eso se llama tubo fenolite este es el hidráulico que se conecta se conecta el circuito ya casi se conecta la otra parte del circuito pero el hidráulico siempre está dentro un tubo fenolite es el cartón que tiene resina resina fenólica por eso se le llama fenolite ahora bien esto cuando empieza a calentarse empieza a separar la luz un poco rojo ¿sí? y obviamente empieza a cruzar puede ser que el tubo era calor son gases que se producen pero ese tiene la capacidad de disipación entonces cuando hay un equilibrio entre la capacidad de disipación y el producido es lo que llamamos régimen térmico estacionario ¿ya? bueno dicho en otra palabra lo que bota con lo que produce tiene que estar igual o sea los gases que bota contra los que está produciendo la sobrecarga en este el 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 prearco es una sobrecarga antes del límite de fusión entonces cuando están equilibrados se llama régimen térmico estacionario bien donde el calor generado por efectos lluvios en el elemento es exactamente por es exactamente balanceado por el calor disipado al interior ¿sí? aquí ustedes pueden poner ahí no calor disipado bien dice cuando la corriente que fluye a través del fusilo es menor que la mínima corriente de fusión vuelve a decir lo mismo se incrementa la temperatura hasta que se establece un régimen térmico estacional si lo tienen en el apunte con un resaltador bien entonces estamos en este tiempo del tiempo ¿por qué? porque no hemos tenido fusión todavía bien aquí un pilo ya para que hagamos la completa completa ya ok ahora vamos a venir acá vamos a ver una gráfica que es la que vamos a usar si ya lo vi esto voy a comprar un iphone ya kita mau irin bien Entonces tenemos una gravedad. Acá, mínima difusión. Acá, tiempo de difusión. Ahí viene el nombre difusivo. ¿Cómo se funde? Las gráficas son así más o menos. Esta es la corriente nominal. Nominal. Esta gráfica es logarítmica. Tengo cero con más circuito. Tengo uno. Tengo diez segundos. Tengo cien. Y acá tengo tres cien. Tengo para que no son diez. Tengo cien. Bien. Aquí tenemos la corriente nominal y la corriente avanza en una curva. Bien. pinta es mínima, o sea, tengo un valor anterior y p la ley de falla. Nosotros ponemos ley de falla y ya no sé qué. Bueno, acá es acá y bien. Ya ustedes van a tener su gráfica. Ya yo les voy a entregar el viernes un un folder con la gráfica, con la gráfica de transparencia para hacer elección de fusible. Bien. Entonces, vamos viendo. Esta es la y nominal y la y mínima de choc. Esta es la y mínima de choc. Esta es la y nominal y esta es la y dice Ustedes lo tienen en el gráfico pero también me pueden seguir ahí. Corriente nominal, corriente mínima de fusión, factor de fusión. Cuando la corriente se incrementa a un valor superior a la fusión del elemento, el calor generado por efecto de Joule es disipado y la temperatura del elemento. Dice estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? El calor generado por efecto Joule es mayor que el disipado y la temperatura del elemento se incrementa llegando a la fusión antes que se establezca el estado de régimen. Bien, aquí en el anterior gráfico no se producía la fusión porque no llegábamos al valor mínimo de fusión. está más el nominal está trabajando que no hay jamás de fusión el fusible no se ha fundido entonces en esa parte tiene que así sí tengo en la y nominal en el nombre que es igual ya eso era cuando los gases cuando los gases de disrupación y el generado por calentamiento la vents aquí ya no aquí estamos diciendo que el calor cuando nace cuando 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 el calor genera o aumento de temperatura y el enmueve de temperatura viene por aumento y de falla mayor que abdominal estamos por arriba estamos por arriba para lo cual el fusible fue diseñado entonces entramos en un periodo de pre-arca empezamos a calentar y a generar gases donde generamos gases adentro del tubo bien vamos a leerlo a medida que se incrementa la corriente presunta el tiempo de fusión disminuye ahora vamos a leerlo avante para que lo veamos completo cuando la corriente es incrementada a un valor superior al de fusión como así y después es mayor que la mínimo de fusión el calor generado por el fútbol es mayor anticipado ¿sí? ahora vamos a poner perfecto chulo ya dice y la temperatura de elementos se incrementa llegando a la fusión antes que se establezca el estado de régimen a medida que se incrementa la corriente presunta o corriente de falla el tiempo de fusión disminuye de esta manera se tiene una relación inversa el tiempo y corriente bueno esto es lo que estamos viendo aquí a medida que aumentamos la corriente viene nuestro valor fundamental el tiempo y corriente la fuerza lo que aumentamos así la corriente de falla vamos a ver que en un segundo un segundo y medio se abre el circuito funciona la protección en otras palabras esto es lo que lo que quiere decir esta parte a ver ustedes fíjense en su gráfica también fíjense ustedes tienen la misma gráfica y cuando aumentamos la corriente disminuye el tiempo de fusión sin mi corriente sin mi sin mi transformador digamos estos estos fusiles son especiales para transformadores tiene 10 amperes 15 amperes y cuando estoy funcionando con 30 amperes el doble estoy funcionando con 60 estoy llegando así el tiempo de fusión va a bajar pero violentamente capaz que a menos de un segundo ya abra el circuito obviamente ya estos son tiempos de cortocircuito y acá lo que estamos viendo es el prearco ya nos pasamos digamos al otro lado entonces el tiempo de prearco ya sabemos la corriente de faña es menor que el mínimo de fusión y aquí la corriente de faña es mayor que la corriente mínima de fusión entonces tenemos apertura si pues aquí tenemos esto implica que tenemos apertura espiritual o sea vamos a poner acá la protección funciona ya vamos copiando todo ahí vamos a poner Ya, perdón, que estaba acomodando mi computadora. ¿Ahí? ¿O más? Todo lo que está escrito acá está en el texto. Nada más que esta es mi interpretación del concepto. Yo lo que tengo que hacer es guiarlo. Ustedes tienen que aprender a hacer sus propios textos. En lo posible, ¿no? Ingeniero, disculpe una consulta. ¿El texto tiene que ser escrito a mano? Mira, como lo escribas a mano o en computadora, me voy a dedicar uno todo entre Navidad y Año Nuevo a leerle sus textos para ver quién es autodidacta, ¿no? O sea, lo interesante acá es que aprendamos a estudiar, porque ustedes esto, cuando estén trabajando, lo van a ver muy seguido. Y si ustedes aprenden a hacer su propio texto o saben estudiar, que es lo más... O sea, yo estoy buscando guiarlo, digamos, hacerlo... Hacérselo más fácil el camino. Pero lo óptimo es que hagan ustedes su propio texto. Como lo hagan, yo me voy a dar cuenta cuando lo lea, ¿no? ¿Quién ha copiado y quién tiene un poquito de razonamiento? Es sentarse una mañana y lo hacen, hombre. No es para tanto, no es para morirse. Como quieran. Como dijo un montereño, me es inclusive... Como dijo un montereño, ¿Quién ha popiado? Como dijo un montereño, el que se voga a ser. Cuando estéorando, se sabe que sea sincera, ambroругое, se consigue un montereño, que sería la Ramón, que sea como un montereño. ¿Quién ha preparado una sleza? ¿La teoria esimbuse, ¿no? Gracias. Gracias. Vamos a seguir leyendo ya, interpretando el concepto. Dice, a medida que se incrementa la corriente presunta o la corriente falla, el tiempo de fusión disminuye. De esta manera se tiene una relación inversa de tiempo corriente. Bueno, aumenta la corriente y disminuye el tiempo. A eso le denominan características inversas. Bueno, aquí le llaman relación entre... Una característica es una gráfica. Además, dice, esta relación inversa, acentuada por el aumento de resistencia del elemento con la temperatura, una característica típica, tiempo corriente. Bien, entonces, ustedes saben, yo no me acuerdo con la fórmula. Aumenta la resistencia. Aumenta la resistencia. Inclusivo. Sí. 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 Cuando aumenta la temperatura. O sea, quiere decir que la resistencia está en función de la temperatura. Si esta aumenta, si esta aumenta, esta aumenta. ¿Ya? Hay una fórmula, no me acuerdo con la fórmula. Que tiene que ver la temperatura. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? Que andó por no sé cuánto, por temperatura. ¿Ya? ¿Dónde puse en el trabajo de educar? Tengo por ahí. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la temperatura, el hilo fusible se pone al rojo mismo. y acelera la fundición, acelera la fusión. Entonces, vamos a ponerlo aquí como conclusión. Cuando aumenta la resistencia. Pero, ¿no? Estaba bien. ¿Usted acelera? La fusión. Ese era un concepto bien importante. Pero no solamente para esto. Sino para todo. ¿Ya? Para... Para conductores, tengo una foto para mostrarles de conductores, un video de ahí, cómo cuando estamos con corriente de falla, corriente de cortocircuito o sobrecarga, los equipos se ponen a robo vivo. Los equipos normales de línea, imagínense un fusible, lo que hacemos es acelerar su punto de fusión, o sea, que funcione la protección. Eso es lo que hacemos. Pero en realidad lo hacen los fabricantes. Nosotros tenemos que comprenderlo. Bien, después, para terminar, el cuarto dice, dice, una característica típica, tiempo corriente, la cual da el tiempo de prearco versus la corriente eficaz presunta. Tiempo de prearco, corriente eficaz presunta. Le ponen mal nombre, pero tiempo de fusión, corriente falla, punto. En la parte inferior, dice, de la curva, menor a 10 milisegundas, menor a 10 milisegundas. Los tiempos de operación son mucho menores, obviamente. Mayor es la corriente. Son mucho menores que la constante térmica del fusible y se puede depreciar el efecto de disipación de calor. Por lo cual quiere decir que la energía entregada a la corriente falla es íntegramente empleada a calentar y fundir el elemento. Bueno, a eso se veía muy leal. O sea, cuando estamos, ya que estuvimos hablando de lo que en este sector, en este sector, estamos hablando de corriente de falla muy elevada. Ahí ya no hay tiempo de prearco, de calentamiento. Directo va el cortocircuito. Sí, lo volvemos a leer para que ustedes lo capten. Dice, en los menores a 10 milisegundos estamos hablando de tiempo. Los tiempos de operación son mucho menores que la constante térmica del fusible. O sea, el régimen térmico estacionario ya no existe. Vamos directamente a la operación. Se puede depreciar el efecto de disipación de calor. Lo que explicamos hace el efecto Joule, que cuando está con corriente de sobrecarga o corriente de corto, empieza a disipar calor el elemento fusible y el tubo fenolite lo empieza a botar para afuera. Entonces, ese régimen térmico estacionario ya no existe. Ese efecto Joule va directamente a fundir. Lo cual quiere decir, dice, que la energía entregada por la corriente de falla es íntegramente empleada a calentar y fundir el elemento. Estamos hablando de un cortocircuito pleno ya. Entonces, esta parte de acá, ustedes le van a agregar que estamos hablando de un cortocircuito pleno. Eso significa que la energía entregada por corriente de falla es íntegramente empleada para fundir. A ver si es esta partecita donde dice posible la atención arriba. Porque muchos no siguen el texto. Están escuchando un cuento. Y eso es malo, es nefasto. Entonces, lo ubican en el texto y ya cuando estamos en esta zona, directamente la energía entregada por la corriente de falla es para fundir. Pregunta de examen, eso es lo que me decían a mí cuando estaban las dos preguntas de examen. Todo lo que era importante era pregunta de examen. Nos decían diez preguntas de examen y de cajón iban tres en el examen. Porque uno considera que esa parte sí es importante. Entonces, ¿qué estamos acá? Estamos en presencia. De un cortocircuito pleno. Estamos por abajo de los diez milisegundos de actuación. Entonces, traten ustedes de escribirlo. Ya se va a cortar ahorita. Ya estamos excedidos de tiempo. Se corta y damos el otro. Ahorita un break para que yo voy y me tomo un vasito de agua. Ya no puede mover la cámara. Lo más triste es que está activado su micrófono. Solo que no sé por qué no está funcionando. Le bajó todo el volumen. Sí. Le bajó todo el volumen. Tirado para enseñar el tuyo. ¿Algún hacker que la finalice la reunión? A ver, uno, aunque ya en esta materia no creo que es informática. ¿Alguien sabe qué significa esa IS? ¿Alguien sabe si va a haber retiro? 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 Bueno, ahora, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Estábamos en clase muda. Ocurre en las mejores familias. Bien, bien, gracias por tener el contacto con el ingeniero Surco. Bien, entonces, bueno, esto es un poco más visible. Estábamos hablando de que el posible de alta tensión ya es posible que se utiliza mucho en transformadores y en líneas. En la tensión, en la parte todavía queda 6,6, pero se usa mucho en estos sistemas. Este es urbano, rural y muy rural. Vamos a decir, todos son rurales. Este es urbano. Esto es de 66 a 69 kilovolos. Es Sultrasmisión. Sultrasmisión, bueno, acá dice. Entonces, se le llaman de caída, porque caen, cuando ocurre la falla caen. Entonces, se lo utiliza mucho para transformadores, para líneas, media tensión. Ya después tenemos bastante práctica. No, 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 no os preocupéis. Cuando está funcionando, al respecto, ocurre la falla y que se desconecta caen. Entonces, queda un circuito abierto y visible. Este que tenemos aquí, cae, que está ahí la oreja, tiene una oreja. Pero es para enganchar y desenguechar. Fusibles no limitadores, fusibles de expulsión. ¿Qué quiere decir que lo expulsa? Y queda el circuito abierto, ahí será la parte que habíamos perdido. Fusibles no limitadores, porque voy a borrar un par de allá al principio. Todo lo que está aquí, nada más que con mucha, mucha más deducción del concepto. ¿Qué quiere decir que lo expulsa? Ingeniero, disculpe, ¿puedo bajar un poquito más abajo la cámara para que se vean los últimos dos dibujos? Ya. Un poquito para la derecha y para abajito, por favor. Y bueno, si la ventilación natural no es suficiente. Mucho, Ingeniero. Un poquito más para la izquierda ahora, Ingeniero. Entonces ponemos la famosa venta de la terapia. ¿Está bien ahí? Ahora para abajito, Ingeniero. Un poquito más para la izquierda ahora, Ingeniero. 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 Un poquito más para la izquierda. Ingeniero. Ingeniero. Gracias. 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 Las gráficas que tenemos. Dice, hay fusibles de expulsión. Gracias. Cruzas de fusión tiempo corriente, fusibles de expulsión son aquí. Aquí viene la gráfica. Bien. Ya le vamos a entregar a ustedes un juego de la curva. Ya le vamos a ir. Esta es un. Llegado. La curva. La curva. El manejo de esta planilla es para la cual necesitamos la clase prefeccional. Yo le puedo decir nomás que acá va la corriente y va el tiempo de una curva inversa aumenta la corriente como se dice si aumenta la corriente el tiempo de fusión es menor. A nosotros nos interesa el tiempo de fusión para la protección. Dice, fusible de expulsión o caída. Este tipo de elementos fusibles se encuentran alojados en un cilindro aislante compuesto por numerosa capa de aislante de tela impregnada entre otras sustancias como la resina fenólica. Es lo que habíamos visto. Si lo en sí es una porcelana que no es por la estructura de los cilindros. Tiene un cilindro Y, más, precisamente, tiene un cilindro que protege mentales elemenes que luego de la fusión o periodo de prealco que sigue inmediatamente el ánimo el cual calienta el tubo aislante produciéndose una gran cantidad de gases que escapan por la parte inferior del tubo el elemento fusible se encuentra tensionado con un resorte y en un resorte se lo jala con el aire se calienta con el par los espacos se calientan con un resorte obviamente el resorte pertenece al tipo de un resorte y cuando ocurre la aire falla por la parte por la parte pero lo que le ayuda a ver es que son los gases también los gases que generan el calentamiento del arco aquí yo tengo un arco un arco que se produce cuando se suelta el elemento ¿sí? no se produce ¿por qué? si nosotros hemos tenido digamos se ha soltado entonces esto queda suelto cuando la tensión del sistema igual a la tensión ¿se acuerdan de la gráfica que vimos ayer? la tensión de arco ¿sí? vamos a recordar un poco tenía mi corriente tenía ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está en la medicación de agua? ¿Qué? ¿Qué? en modo en la tensión del sistema cuando la tensión de arco igual a la tensión del sistema se va a hacer entonces aquí ¿qué está pasando? aquí ya tenemos la tensión de arco igual a la tensión del sistema entonces cuando se abre el arco cuando se produce el arco cuando es fusible aquí tiene un elemento de plata el elemento de plata que hace un fusible que hace el fusible cuando es desfunde de arco de arco pero en la tensión en la tensión del sistema se produce el arco ¿qué quiere decir? que se resiste la corriente a dejar de circular ¿ya? entonces origina un arco ahí hay una alta resistencia que aumenta porque la temperatura ha aumentado y obviamente lleva eso a la apertura total ¿sí? otra cosa es un resorte en el fondo de todo el fenómeno es que ustedes van a armar y desarmar y ahí van a comprender ahora digamos que aceptenlo de memoria lo jalan entonces contribuye a que haya la apertura en onda después en la realidad aquí el arco se produce porque la corriente se resiste a dejar de circular ¿ya? lo pondremos por aquí ¿no? para que no no se quede en una definición que se llama arco y pensé que el elemento ya está suelto ¿no? si ¿no? si no no si si el elemento ya está suelto pero ha originado un arco ¿por qué? porque la gente se decide de dejar de su plan hay una elevación de temperatura justo en ese instante pasa la corriente del sistema, la corriente de arco cae, obviamente la fuente cae ¿por qué? porque se eleva la resistencia entonces no hay fuente que pueda hacer circular con un elemento que tiene una resistencia altísima y va en aumento por aumento de la temperatura eso es conceptual imagínense un cable que está siendo circulado por una corriente altísima se pone al rodillo voy a hacer la corriente altísima y se puede suscribirse el producto la corriente altísima pero la ruenta se puede abrir el momento dentro de la ruenta Gracias. 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 Es el resumen de lo que hemos visto ya. Tenemos el elemento fusible en sí y en la planta. ¿Sí? Cuando circula la corriente por aquí, ahí me falla. Cuando se caliente, es lo posible que se suelta por eso en el recorte de gas que hay dentro. Este resorte jala. ¿Sí? Y una vez jala, se para. Se para el hilo. ¿Sí? Y se implementa el arco. Entonces, el arco que ya habíamos visto anteriormente en el gráfico es porque la corriente se resiste a dejar de circular. Entonces, sucede que el elemento se separa quedando el circuito abierto. ¿Cuál es la condición del circuito abierto? ¿Condición del circuito abierto? Esta es la simbología. ¿Sí? Este es el símbolo de circuito abierto. Símbolo del circuito abierto le piden cien finita y la cien de cien. Eso es lo que queda en conclusión. Ahora, ya habíamos visto un poco por qué la impedancia era infinita. ¿Por qué crece la impedancia por acción de la temperatura? Fíjense que se funde. Estamos hablando la plata se funde, creo, de 800 grados. Estamos hablando de ya dijimos de la resistencia. Bueno, vamos a ponerle para que hablemos de la insunción de la temperatura. la temperatura aumenta, la impedancia aumenta. Y cuando otro se suelta la impedancia es infinita. Entonces, no hay fuente que logre mantener esa corriente y por lo tanto deja de circular la corriente. Esa es la conclusión. ¿Sí? Te lo escribo porque creo que no está en cuenta. Entonces, a ver cómo se llama. Primero, ¿Qué es lo que se llama? La impedancia es por la de la altura aumenta hasta el ritmo posible se funda se 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 el ar por qué la y el tanto de la de si correcto correcto bien bueno muchachos hasta ahí teníamos la extensión del ar pero bueno con eso damos por terminado la parte de producción conceptual vamos a ver una parte práctica el jueves ya dónde lo usamos cómo lo usamos qué tipo usamos si el viernes vamos a venir a hacer gráfica y el sábado dio mediante y vamos a probar enganche y desenganche vamos a ver si nos dan una estructura también bien ahí nos vamos a dar ya se casó el profe también bueno yo yo no 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 Gracias. 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 Gracias.